Dolores de Mazo Epico esto Mi mamá, mi mamá no la lista ya que voy para avisarme que iba a llover Que bueno que nos encontramos con Quique Esta está cortada Esta está cortada Esta 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 cortada Olé 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 olá Esta cortada Esta cortada Esta cortada Esta cortada Bueno no sean boludo Bueno Gracias Nos vemos Bueno y nos vemos en semi Si No 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 está bien, está bien épica perdón perdón uh